Corren fuertes rumores de que Shakira estaría por lanzar una colaboración con Rosalía justo ahora que acaba de comenzar el verano. Según varios fans de ambas estrellas, Rosalía comenzó a seguir a Shakira en Instagram hace solo unos días desatando sospechas de que se traen algo entre manos. Y como ustedes saben, Shakira ya lleva años viviendo en Barcelona y sucede que Rosalía recientemente también se ha dejado ver en su natal provincia. Ahora, cuentas de fans de la cantante colombiana aseguran que se encuentra grabando un nuevo video musical y que contó con la participación de una de las bailarinas de Rosalía, por lo que ya casi dan como un hecho una colaboración entre las dos artistas. Incluso hasta andan compartiendo una supuesta captura de pantalla de una lista de canciones del sello discográfico Sony Music que estarían por estrenarse y entre ellas figuran Shakira y Rosalía con un tema que lleva como título, Un Cielo Roto. Y bueno, supuestamente estaría por lanzar el 5 de agosto. De ahí en fuera, pues no se sabe nada más al respecto hasta la hora de grabar este video y la verdad todo parece tratarse de puras especulaciones y teorías. Pero bueno, si es que este dueto no llega a concretarse, por lo menos siempre tendremos esto. Aparte de una colaboración de Shaki con Rosalía, sería vista con mal ojo por varios fans de Karol G, ya que la reggaetonera ha expresado sus ganas de colaborar con su compatriota. Recordemos que hace poco Karol reveló en una entrevista para Telemundo que hace un año trató de grabar con Shakira pero que simplemente no cedió. Karol aseguró no perder las esperanzas y detalló que piensa volver a contactar a Shaki cuando se le presente una canción que a su parecer sea perfecta para que combinen sus talentos. Así que está por verse con quien Shakira decide colaborar próximamente. Pero bueno, hagan clic por acá para ver esos detalles de Karol y después cuéntenme, ¿les emociona una colaboración entre Shakira y Rosalía? ¿O creen ustedes que sus estilos son muy distintos y la prefieren ver con Karol G o con quien más? Comenten debajo y nos vemos en redes.